Digo Aitor, que tu cara me suena, has estado hace un rato por aquí Yo creo que no lo hemos explicado bien Ayer, ayer, hablando con Aitor, digo, elígeme un tema para poner en mis ruedas del rock Y me dice, pues ponme un tema del nuevo disco de rock Y digo, coño, y entrevistamos al corista y ha estado por partida doble el vocalista de esta bandaza Bueno, cuéntanos eso, que los estuviste viendo en su tierra además, Kim Eso es, eso es, había que aprovechar, ¿no? Lo que decía, que estuvimos ahí aprovechando de que el día 1 de octubre en Navarra se quitaron todas las restricciones O prácticamente todas las restricciones con el tema del COVID Y nos fuimos ahí a Iruña Pamplona a ver a los grandes lendacaris Ahí estuvimos, Aitor Mira, qué bien, en la central Joder, qué sinvergüenza que eres, ¿eh? De verdad, o sea, qué bien me lo pasé con los lendacaris O sea, hacía, evidentemente, un año y medio sin ir a conciertos de pie No tiene vergüenza, no tiene vergüenza, ¿no? No, 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 ninguna, y menos en casa Es decir, ¿sabes tú cuando llegas a casa y te quitas las zapatillas? Te sacas todo lo que tienes en los bolsillos, ¿no? Te rascas un poco la entrepierna y tal Pues es un poco la sensación que yo tenía viendo a los lendacaris tocar en casa No era como, bueno, estamos en casa y aquí en el salón de casa Podemos divertirnos, que están los de siempre, ¿no? Y la verdad es que yo me lo pasé de puta madre Hacía muchísimo tiempo que no veía, evidentemente, un concierto en directo Y muy buena oportunidad la de lendacaris Y subir hasta Pamplona, que estuvo merecidísimo Vaya conciertaco Mira, pero si ha llegado... Madre mía, el señor Colombo Aitor, Aitor, este programa es una locura ¿Qué tal? Ha venido el de las recetas ¿Ya ha llegado, Justin? Tenemos una sección de cocina en Mis rollos del rock ¿Tú qué vas a cenar hoy? Siéntate, Isma, por favor Tengo que emplatar y todo, tranquilo Ah, bueno Acabo de cenar Vainas o alubia verde, no sé cómo lo llamáis Vainas, vainas, vainas Aquí le llamamos vajocas Vajocas, vale Sí, 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 sí Y alubia verde, vainas Está cenado Oye, Aitor Dentro de un poquitín Isma nos hará la cena A la que está liando aquí En la era COVID Dice Dice, dice, dice Dice que Dice Isma, Isma No interrumpas, por favor Estamos haciendo una entrevista Bueno, Isma Aquí donde lo ves Ahora hace croquetas Pero durante un montón de años Cantó en un grupo No sé si te suena En extracto de lúpulo Aquí en Tarragona Sí, sí Yo me acuerdo Igual las hemos coincidido algún día No sé Me suena Yo hace 10 años Vine a hacer una entrevista Y ahora no sé cómo Le traigo la cena Aquí a la radio Al cabronista Vaya Es que me he aprovechado De que cocina bien Para darle su sección Silvia, ¿sabes cómo se va a llamar la sección? Ya lo tengo Las recetas del teticas Hijo puta, no, así no, ¿eh? ¿No? O las recetas No estoy de acuerdo No, no, no O las croqueticas Las croqueticas Eso ya me gusta más Las recetas del croquetas Vengas ¿Sí? Venga, hazme el indicativo ¿Cómo es? Las recetas del croquetas No, pero no tiene todavía la receta preparada Bueno A Hitor Que lleváis con Lenda Caris Muertos Un montón de años Desde 2004 2003 El grupo ya cumple pues la mayoría de edad Prácticamente en este 2021 Y con un montón de lanzamientos Y el más reciente lo decíamos antes Una ópera rock de seis minutos Sobre el confinamiento, ¿no? Buenísima Sí, sí, eso es Pues Realmente Íbamos a sacar otro disco ¿Quién habla por ahí? Hola El de las recetas Que nos la está aquí liando O sea, no Si nos conocemos Está aquí trayendo platos con arroz Está haciendo el loco Que nos conocemos, ha dicho Sí, sí De algún pintor rock Yo tocaba el extracto de lúpulo Vale, vale, vale Seguro Pues lo que decía Estábamos haciendo Terminando el Spine Killer Otro disco Sí, sí Y Las canciones que estaba haciendo yo Todas eran de la temática No del COVID Sino un poco más o menos De la reacción de la gente Ante lo que había supuesto ¿No? De lo que estaba pasando Y les propuse Como hoy en día Con el tema digital Y como nosotros tenemos Nuestra propia discográfica Pues les dije Oye ¿Por qué no hacemos un mini LP Con las canciones que nos salgan Y Que hablen un poco de esto? Y venga Y lo hicimos Y la verdad es que ha funcionado muy bien A la gente le gusta Nos lo pasamos muy bien Haciéndolo ¿Sí? A gusto Ya ha salido en plan CD single Y también en vinilo de 7 pulgadas ¿Eh? Eso es Un vinilo azul muy chulo Que lo podéis comprar en nuestra web Solo lo vendemos online Muy bien ¿Puedes dar la dirección aquí? Que no la tengo a mano Bueno En Lendacaris En Lendacaris.com En Lendacaris.com ¿Cuál va a ser la web de Lendacaris? ¿Cuál va a ser la web de Lendacaris? Y Kip ¿Tienes algo que preguntarle a... Libérame va Libérame un poco Bueno A mí una de las cosas Que más me impresionó ¿No? Del concierto que estuvimos viendo ahí En la central de Pamplona Es que a ti Aitor El escenario te quema ¿No? O sea No te dura mucho El hecho de empezar a saltar al público A pasearte por toda la sala A subirte por la barra A pasearte Como si fuera aquello La pasarela de modelos Una de las cosas Que más gracia me hizo Y bueno Es que estábamos todos ahí como locos ¿No? Disfrutando del concierto por fin de pie Es que al final Alguien te tuvo que recordar ¿No? Oye tío Que te están chupando el micro O sea En primera fila Alguien te estaba chupando el micro Y te tuvieron que decir Oye cámbiate de micro Que es que al final Esto aún no ha pasado ¿Verdad? Sí Cámbiate de micro Como si fuera tan fácil Exacto Exacto Sigo vivo Así que Tengo la carranda un poco tomada Pero bueno Sigo vivo Oye Y al final Hubo contacto en Camerinos Con el camello De Sergio Dalma ¿O no? Hostia Si nos lo dejamos ahí Os lo dejasteis ahí Al final ¿Verdad? Oye pero fíjate tú En el armario Que Aitor He leído yo en entrevistas Cosas Y hoy nos lo ha demostrado Pinchando a robe Aitor es muy abierto Musicalmente Igual Sergio Dalma Hasta le gusta Mira el Sergio Dalma Pues no No Me gusta Pues me gusta mucho Aute El Sabina Me gusta mucho Pues Víctor Manuela Ana Belén Toda esa generación Me gusta mucho Pero el Sergio Dalma Tampoco es que me parezca Que lo haga mal Pero no me gusta La verdad Tampoco le Le he prestado mucha atención Salvo lo que sale en los medios ¿No? Que seguramente que tenga Tenga buenos temas Y así Pero De hecho Un chico de Pamplona Le hace Es autor De muchas de sus canciones Calle Chanis Que también Que también Es cantante Y Y le hace canciones Al Sergio Dalma Y a otros muchos Y muchas Pero de ahí Y luego Nos vemos en la caricia Nosotros hacemos punk Y nos gusta Y para tocar en directo Es lo que nos Lo que nos llama Pero luego En casa Todos tenemos Escuchamos Muchas cosas diferentes Y Y bueno Yo creo que es como Tiene que ser Yo creo que hay Muy poca gente Que escuche solo Un género musical O Se ciña solamente A algo muy Muy concreto A no ser que seas muy joven Pero Nosotros ya somos Muy mayores Si es lo que dice la peña Le gustan Es un grupo punk Y para millennials Pero ellos son puretas Ellos tienen un bagaje Que no veas Que no veas en eso De mezclar el punk Y el humor Bueno fíjate tú Que dos de los componentes Del grupo Vienen pues De unos maestros De eso De mezclar el punk Y el humor Como eran Tijuana y Blue Si Claro Si si Joaquín y Pocheta Que son hermanos Bajista y batería Ellos Tocaban en Tijuana y Blue Un grupo de Pamplona Que es conocido Pero bueno Muy míticos Tijuana y Blue Hiper míticos Me he tirado años Pinchándoles en Calé Anzalou Muy grandes Yo los vi mil veces Y mira Ahora estoy Tocando con Con ellos Y luego Pocheta y la batería También Antes de Tijuana y Blue En el 85 Fijaros Tocaba en Ultimato Un grupo Mucho más mítico Más punky punky Destroy Y así que sí Sí Tenemos bagaje Bagaje largo Yo soy más joven De todos Y José Bueno pues José Vamos No veas Bueno Virus de rebelión Escape Y ahora con Lendacaris No Relax Cierto También Bueno madre mía Estoy obviando yo A No Relax Y tengo hasta ediciones Diferentes de los discos Por casa Tengo la edición italiana Soy súper mitómano De esa banda De No Relax Pero bueno ¿Cómo entra José Mía Alendacaris Y qué punto de arreglos Le ha dado al grupo Que hay hasta punteos En los últimos discos Sí pues José Mía entró un poco Casualmente Porque estábamos Buscando guitarrista Y me acuerdo un día Me cuesta decirlo Pero bueno Fui al Leroy Merlin Y me lo encontré Ahí en la caja Primero hice Como que no le había visto Porque me daba mucha pereza Hablar con él Pero luego Nunca había hablado con él Pero luego así Dije Venga voy a hablar con él Y estuvimos hablando De otras cosas No de música Y luego se me ascendió La bombilla Dije O sea el José Mía igual para Lendacaris Yo lo conocía De escape y así Pero tampoco sabía Que tenía Todo el currículum De grupos punkis Él es de La Rada De un pueblo de Navarra Que es una cantera De punkis y rockeros Y nada Le conseguimos un número Le llamamos al día siguiente Y dijo que sí directamente Así que Y bueno Y lo que está disfrutando Con vosotros Hombre claro Y yo creo que es El primer músico Músico que ha entrado Al grupo Pues que controla De acordes De arreglos Tal y cual Que no sé si es mejor o peor Pero bueno El tío controla Bueno fíjate No hay más que escuchar Por ejemplo Silvia la tienes ahí El odio a los partidos Que no es el de la polla récords Y hoy día A los partidos de fútbol Bueno Una temática recurrente En Lendacaris Es cagarse En el puñetero fútbol Que a mí me encanta Particularmente A mí no Muchas veces Igual vas a tocar Voy a tocar a algún sitio Y me viene gente Y me dice ¿De qué equipo eres? Le digo a ver Pero odio los partidos Odio el fútbol No sé Sucha las canciones Sí, sí Sí, pero ¿De qué equipo eres? A mí el fútbol no me gusta No soy de ningún equipo Es lona De los de Endacaris Y Isma Colombo Que sí que te lo he presentado El teticas Mira el odio a los partidos Aquí lo tenemos De fondo Te decía Páez ¿No sabes la anécdota De la Ocupa? No ¿Has dicho que era verdad o no? Sí, sí Es verdad, sí Bueno, no sé Qué historia te habrán contado a ti Pero cuéntala Yo te digo Que hubo Subiste a una Ocupa ¿No? En Madrid Y tuviste más problemas En Madrid Que no En Euskadi Con la camiseta Contándola de Gola España Me parece, ¿no? Algo así Sí, sí Bueno, ahí ocurrieron Ocurrieron muchas cosas En esa Ocupa Fuimos a Leganés En la gotera Que yo creo que ya nos sigue Y nos llamaron Para sacar pasta Para un chaval Que estaba en la cárcel Y fuimos a tocar por la cara Y nada Pues cuando me puse La camiseta de la selección Un chaval me tiró Una latada de cerveza Sin abrir en la cara Y me abrió toda la frente Nosotros seguimos tocando Porque la premisa De los endacarices Se va a ir tocando siempre Y nada Ahí se quedó la cosa Bueno, hubo peleas y así Pero igual hora y media Después de Estábamos recogiendo Los cacharros Y apareció una cuadrilla De heroicos Street Warriors Y me volvieron a dar Y me tuve que ir al hospital Hostia Me abrieron la cabeza Dos veces a la misma noche A veces donde no te esperas Pues te pasa lo más inesperado Que no se entienda la ironía Cuando vas a un concierto Lendacarices muertos Es juzgado de guardia Es triste Bueno, la verdad es que Las canciones de Lendacarices muertos Sabes como son Como si te estás riendo Y estás pelando una naranja Y te salta al ojo Un gajo Una gotita Así son las canciones De Lendacarices Y son chistacos O sea, en realidad Lo que tú haces Pues son Chistes Muy buenos Que los escuches Las veces que los escuches Hacen gracia Eres un gila del punk Son hostias de realidad Son hostias de realidad también Porque te ponen en el espejo A la sociedad A las miserias de la sociedad Vamos, a mí me Siempre me han gustado mucho Las letras de Lendacarice Siempre le he tenido mucha envidia A este cabrón Porque no soy capaz Ni de broma De hacer una frase Parecida a cualquier canción Gracias Muy bien Sí, sí Canciones, por ejemplo Bueno, después pondremos alguna Desde el disco del confinamiento Pero a mí me mola mucho Silvia La del 4K Se llevó a mi chica A ver, preparándomela Y cuando esté Ahí la tenemos ¿Ves? Ahí está pues Un punk menos acelerado Se nota Se nota que está José Mía Urcullo aquí Porque aquí le cambiáis El apellido a todo el mundo Tomando pues Los apellidos de diferentes Lendacarice Nunca mejor dicho, ¿no? Sí Sí La canción del 4K Es más lenta Pues es un homenaje A Los Ramones Y es un homenaje También a una canción De Los Ramones Es el De KKK To my baby away Ahí salían 3K Pues nosotros hemos puesto Una más 4K Bueno, y este disco El disco que contiene esta canción Fue grabado durante una gira americana La Panda Americana Tour 15 conciertos por Lo tengo aquí apuntado Por USA Por México Por Colombia Por Chile Y Argentina En México y Colombia Ensayasteis el disco Y en Chile y Argentina Lo grabasteis ¿Cómo fue eso? Pues fue una experiencia La verdad que fue una pasada Porque Fue un agosto En 2017 Entonces comenzamos En California Tocando Pues hicimos San Francisco Los Ángeles San Diego Y luego fuimos bajando Entonces empezamos En verano En California Y terminamos En invierno En Argentina Pero en invierno El mismo mes Como cambiamos de latitud O de De zona Digamos Claro Donde Hace frío de golpe ¿No? Eso es Entonces Y nada Aparte musicalmente También fue una experiencia personal Para mí muy Muy arrengasadora ¿No? Una pasada Estuvimos un mes juntos Alquilábamos apartamentos Allá donde íbamos Convivíamos No tuvimos ni una sola bronca Estuvimos en un montón de sitios Aparte de tocando En sitios emblemáticos Yo que sé A mí Por ejemplo Frida Kahlo me gusta mucho Pues en Ciudad de México Tuve la oportunidad De ir a A visitar su casa La que compartía con Diego Rivera Y la verdad es que me gustó mucho Y bueno Estuvimos haciendo turismo De todo Fue una pasada Una pasada ¿Y alvinisteis pa' aquí con pasta? ¿O eso es lo importante? Bueno Lo importante es la vida ¿No? Pero yo creo que Yo creo que estaría complicado ¿No? No, no Pasta Perdimos pasta Pero bueno Pues eso ya lo tenemos Lo tenemos en cuenta Digamos que de cada concierto Guardamos un poquito Una parte muy pequeña Y vamos haciendo Una especie de caja de resistencia Pues para cosas así Pues si nos vamos a América Que sabes que no vas a ganar dinero Pero bueno Pues por lo menos Sabes que tampoco tienes que ponerlo O sea que no vas a volver Y vas a tener que ponerlo Pues ya está No, dinero no ganamos Pero ganamos muchas cosas más Vinimos ricos De ahí Oye Como rico debe estar Rico debe estar Esto que nos ha preparado Isma Colombo Silvia Ponme su sintonía Oye un momento Antes de Tengo una No sé si os lo habéis preguntado ya Pero ¿A qué te dedicas tú? Pues mira Yo he estado 12 años Trabajando en una universidad Es que me sonaba a mí eso Sí Trabajaba de técnico De imagen y sonido Pero lo dejé Al final me Ah de técnico Yo había oído que eras Profesor No, 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 no De profe de currado En otros sitios Pero ahí estaba currando De técnico Y la verdad es que no era feliz Y lo dejé Me fui Y el último trabajo He estado currando De albañil En un ayuntamiento Hasta hace poco Y Nada Hace años Yo siempre he currado Con ordenadores Pero ya me aburrí De los ordenadores Y Me apunté a una escuela Taller Aprendí albañilería Porque me apetecía Aprender un oficio Un oficio clásico Y la verdad es que Siempre que curra De albañil Está mucho más feliz Que los 12 años Que pasa en la universidad Como hay que decirlo Pero bueno Cada uno Yo tengo un colega Que tiene dos carreras Tiene sociología Y psicología Y está el tío Trabajando de fontanero Hizo un cursillo Yo filosofía Y trabajando De educador social Con discapacitados Lo que te hace feliz Es lo que Si no Qué ganas Vaya ganas De levantarse por la mañana Sí, sí, sí Totalmente Que digo Has dicho que la cuestión No es hacerse rico Isma nos ha hecho algo rico Y se nos está enfriando Silvia ya lo ha probado Silvia, ¿qué tal está? Hostia, ya se lo ha probado La tía Deliciosa Haznos spoiler Bueno Tenemos aquí ¿Cómo hemos dicho Que le llamamos a llamar A la sección? Las recetas No Las recetas del croquetas No Ahora no Sí, sí, indicativo Con Isma Colombo No me sale Las recetas del croquetas Con Isma Colombo Vas, Silvia Uy Hay niños Espera, espera, espera Esa faceta No la conocíamos A ver ¿Cuál? No tengo cara de padre La de padre No nos lo pensábamos Con esas canciones Que hace usted Así, bueno A ver, yo qué sé Cada uno tenemos ahí Bueno, yo también Viéndome de noche Hombre, tú tienes tres Aquí, no sé si lo sabes Pero este hombre tiene tres Fíjate, fíjate tú Y ya criados, ¿eh? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes, Aitor? Mira, es que yo vivo En una comunidad Entonces, mío es uno Pero hay tres niños Y una niña Anda Fíjate tú Fíjate tú qué faceta Bueno, Isma Que nos has cocinado hoy Tengo aquí esto Que le quiero hincar el diente Al Miyoku y me dalmón Hombre, hombre Es un poco pretencioso Esto tiene arroz No lo firmo Mejor que lo de las croquetas A ver qué ha traído A ver qué ha traído Pues mira Está el de Beribés Bueno, yo vine aquí A hacer una entrevista Para Extracto de Lúpulo Hace diez años Y aquí Y de repente Pues no lo digo en coña De repente me ha llamado Este año Para hacer una sección de cocina Porque me gusta cocinar Vivo aquí al lado Y me dice Pues tráenos la cena El tío Con su par de huevazos Y una vez Me dice Pues tráeme recetas A ver si podrías traerme Una a la semana No sé si es mucho Digo, hombre, no Si yo cocino cada día Que a mí me encanta Y hago la comida Para mi mujer Y mi hija Y para mí también Y le hablé de esta receta No te lo comas todo De golpe, Gucho Eso está buenísimo Te vas a ahogar Yo decía que no me gustaba El salmón Está riquísimo Ay, Dios mío De mi vida Esto es salmón Con una especie de salsa Teriyaki Más o menos Alter, vente para acá Corre Vente para acá Ay, madre mía Mira Ponme el primer audio Que hoy le pasaba audios A Silvia y todo Esto es una historia Es una receta con historia A ver, a ver ¿Qué? A ver, hija Que ya te lo he explicado Que si no te sabes esta receta ¿Cómo la vas a explicar? Pues que no La del salmón Tú no te la sabes Pues que no puedo hacer Es que yo Hoy me toca explicar La del salmón Que se la tienen que comer El pae y la Silvia ¿Y puedo explicarla? ¿Cómo la vas a explicar? Si esta no la has cocinado nunca Pues tú me la explicas a mí ¿Y tú se la explicas a ellos? Sí Un poco difícil ¿Por qué no mejor Otro día le explicas una Que tú sepas? Pues no sé ¿Vale? No No Esta, esta, esta Vale Total ¿Qué crees? Papa, me he ido para casa a cenar ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué? Te voy a explicar yo la receta ¿Tú crees que te la voy a explicar yo? No La tanid Por supuesto Empezamos, ¿eh? Se pone el salmón Con la piel para abajo Se pone el salmón Con la piel Para abajo ¿Y esto es un truco? Porque si lo pones así ¿Qué pasa? Pues que no se quema La piel Claro No se quema el salmón Si lo pones con la piel para abajo Se puede tostar todo lo que quieras Entonces Cortamos pequeñito Cortamos pequeñito Ajo Ajo ¿Y lo? Hilo ¿Lo doramos un poquito con aceite? Lo doramos un poquito con aceite ¿En la misma paella? En la misma paella ¿Cuándo eso ya es? Para no embrutar otra Porque si no Ya es un lío Claro Para no embrutar una otra Luego le ponemos Un par de cucharadas De salsa De soja Un par de cucharadas También de miel Un poquito de miel Un poquito de miel Y un chorrito de... Y un chorrito de aceite De limón De limón O sea, soja, miel y limón Entonces, cuando lo tenemos todo eso en la paella con el ajo Cuando lo tenemos todo eso en la paella con el ajo y todo Entonces, le damos la vuelta al salmón Le damos la vuelta al salmón Lo marcamos por los otros lados Por los tres lados Lo marcamos por los tres lados Sacamos el salmón Saltamos el salmón Pero no mucho para... Porque si no se tremará Claro Y luego Reducimos un poquito la salsa Para que se se... Pero muy rápido, ¿eh? Sí, tampoco nos pasemos a ver si se va a quemar Reducimos un poquito la salsa Un poquito la de... Reducimos Para que más o menos Se ponga dura Se ponga dura Espesa Muy bien Espesa Entonces, le ponemos la salsa por encima al salmón Le ponemos la salsa por encima Y se acompaña a tomar arroz Se acompaña con arroz blanco Muy bien Yo no quiero salsa A ti te gusta sin salsa Pero con la salsa probadlo que queda muy bien Un par de cucharadas de soja Un chorrito de limón Y un poquito de miel Sí Y ajo Perfecto Yo creo que va a colar, ¿eh? Como si la hubieras cocinado Ha colado, ¿no? Ha colado Yo ya me la he comido, Aitor La gracia de esto es dejar el salmón El salmón se puede comer crudo Cuando tú te vas a un japonés lo puedes comer crudo A mí me gusta hacerlo poquito para que quede tierno Y el contraste de esta salsa Que tiene mucho sabor Es muy salada porque la soja lleva mucha sal Y el dulce de la miel Y el ajo Y el limón Es una salsa potentilla Además reducida es muy potente Entonces lo bueno es que el contraste con el arroz hervido blanco Sin sal ni nada Y si lo haces al vapor Aún mejor A mí es uno de los platos que me enseñó mi madre hace poquito Y se ha vuelto una de mis comidas preferidas Oye, pues yo pensaba que no le gustaba el salmón Pero ha desaparecido, Aitor O sea, me lo ha traído, me lo ha emplatado aquí Y ha desaparecido Sí, hoy ha emplatado y todo, tío ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que vosotros habéis creado escuela? ¿Hay grupos en el panorama actual Que se parezcan al Endacaris Muertos? ¿Tú conoces alguno? Pues la verdad es que Yo creo que no Pues yo te voy a presentar a uno Si hay alguno no lo conozco A ver Yo te voy a presentar a uno Esta gente se llama Los Mezquinos Y suena esta canción que se llama Soy mucho más de izquierdas que tú Bueno, tenemos al otro lado del teléfono A Marcos, el bajista de Los Mezquinos Este grupo que se define en su Twitter Como grupo de pop punk costra madrileño Como los Endacaris Muertos Pero más poperos y con menos gracia Buenas noches, Marcos Buenas noches, ¿qué tal? Pues fíjate que tenemos a Aitor Al otro lado del teléfono de los Endacaris ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí Los cogemos Ahora viene a otra parte que me gusta mucho Sube, sube, Sibla, sube, sube Ojo Entonces si Si que eres un poco fascista Un poquito sí, ¿eh? A ver, un poquito sí Oye, acompáñame Una noche más La Isabel Gemia del rock Fíjate, pues a Los Mezquinos Les hemos dado una sorpresa hoy Con Aitor del Endacaris Muertos Esto es como un, bueno Muy fuerte esto Esto, a ver Pregúntale algo a Aitor Dile lo que quieras a Aitor Y vamos Y sé feliz Lo primero No nos has escuchado Ya que si no es una pregunta Es ¿Nos vas a escuchar? ¿Te da curiosidad Saber un poco Lo que está generando Vuestro movimiento A lo mejor en bandas De pueblitos de la Tierra de Madrid? Sí Os escucharé Me ha gustado Sonaba muy bien No sé Está guay Muchas gracias Muchas gracias Pues Joder, es que no sé qué decir Me ha visto un poco aquí De sorpresa No sé Me habéis encantado Vuestros conciertos Real Fui el de Al concierto de Sin Spid Hasta Madrid A la Ocupa A la Ocupa No, en la En la Cuando estás en los medios En la Ocupa En la Ocupa no No, en la Ocupa, claro Que os vimos ahí Y la verdad que Joder Los he visto ya Creo que tres veces Pero eso fue un conciertazo Os guardamos aquí Qué guay Sí, estuvo guay Yo no lo pasé muy bien Vamos Oye, que Ya voy a escuchar Si tocamos en Madrid Nos vamos a llamar Voy a mover Por favor Si venís a Madrid Tenís teloneros Es más Somos un poco desgraciados Lo tenemos La pandemia se ha notado Estamos ensayando menos Pero con la promesa De que si venís a Madrid Somos vuestros teloneros Lomesquín nos va a dar El mejor concierto Que vais a tener Hombre, pero tenéis que Prometer otra cosa No sé Alguna cosa en el camerino Alguna cosa Que te ponga Vamos a ver Los camerinos Se gestionan los camerinos Tú no te preocupes Oye Aitor ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir despidiendo El asunto Kim, muchas gracias Bueno, podéis quedar Hasta el final del programa Isma, tú Si no interrumpes mucho Marcos Tocayo Muchas gracias Y Aitor Yo creo que tus conocimientos Y este buen rollo Que hemos gestado hoy Da para sección En mi rollo del rock ¿Qué te parece? ¿Quieres participar en esta locura A partir de ahora Una vez cada mes y medio Por ejemplo Sí, sí Encantado Vamos Pues nada A ver si me seleccionas Unas cuantas canciones De Aute De Víctor Manuel De lo que espera la gente De un icono punk Vale, vale Sí Yo encantado Vamos Ahí estaré Oye, yo estoy pensando Que estoy diciéndole a Silvia Que ponga el modo Dios Pero bueno Ponemos un tema De más reciente factura Esperamos con ganas El Spain Killer A ver si lo completáis Pero bueno Vamos a poner ese cóctel Molotov Al chivato del balcón Y nada Muchas gracias Aitor A vosotros Oye Un abrazo Aguragur Aguragur